Muy bien, bienvenidos a una sesión de workshop de PogreSQL, en el cual, bueno, pues vamos a intentar trabajar sobre una temática relacionada con PogreSQL, de cositas que hacemos como DBAs, ¿no? O DBAs, lo queramos decir, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que veáis, ¿de acuerdo? Comentarme si se ve, si no se ve, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, voy a mover esto para acá, por si entra alguno más. Bueno, pues como siempre, bueno, estamos en un workshop, ¿de acuerdo? Es un pequeño taller donde vamos a intentar, pues, explicar cómo hago o cómo hacemos, ¿de acuerdo? Una tarea en concreto, ¿vale? En este caso, vamos a trabajar sobre Docker y ver cómo podemos tener varias versiones de Docker, en este caso, en mi equipo, que es en entorno Windows, pero bueno, que en otro entorno puede ser de manera análoga, ¿de acuerdo? Porque al final Docker, tenemos una máquina Linux por detrás, ¿no? Bien, antes de nada, me gusta comenzar indicando, pues, por qué PogreSQL, porque me gusta tanto, ¿no? Bueno, comentar que, bueno, que dentro de lo que es DevinGenest, pues, PogreSQL ha sido elegida como la mejor, la base de datos del sistema gestor de base de datos del año, tanto en 2017, 2018 y en 2020. Esto da ya una cierta tranquilidad en empresas que decían, no, esto es software libre, esto no vale para nada, no hay soporte, etcétera, etcétera. No, no, estamos hablando de un sistema gestor serio, potente, fuerte y con una alta demanda, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, en marzo de 2023, pues, aquí teníamos que PogreSQL estaba en cuarta posición, ¿de acuerdo? Por delante, solamente las que son de pagos, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, es decir, dentro de lo que es software libre, es la primera de ellas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, un porcentaje bastante, bastante bueno para no tener una empresa tan grande como Oracle, que ya sabéis, todo lo que trabajan, ¿no? Y todo lo que mueven en temas comerciales. Muy bien, por otro lado, dentro de su página web, de PogreSQL.org, pues, podemos ver esta frase, ¿no? ¿De acuerdo? Si es el sistema, la base de datos relacional abierta más potente del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, es software libre y está muy adaptado y muchas empresas están apostando por él, ¿vale? Bueno, y el otro, el que nos pueda afectar un poco el bolsillo, aquí he visto o os he puesto, pues, alguna oferta que me han llegado en mi LinkedIn personal o incluso que he buscado por Ternoempleo, por portales de empleo de aquí de España. Y, bueno, que, como veis, pues, no está nada mal poder trabajar con PogreSQL, ¿no? Es decir, tanto de VA, PogreSQL, de modelo mixto, ¿vale? Bien remoto, oyendo a la oficina. O incluso en modo freelance, donde ofrecen, pues, unos importes que son bastante interesantes, ¿no? Es decir, hay oferta y hay demanda, ¿no? Hay un poquito de las dos partes, ¿no? Bueno, pues, vamos a comenzar con nuestro workshop, que es lo que nos ha traído aquí. Y, bueno, como he comentado, de once y media a doce, pues, voy a enseñar de manera muy esquemática, muy sencillita, bueno, pues, cómo trabajo con Docker, ¿no? Realmente hay una página web la cual nos indica todo lo relacionado con Docker y con PogreSQL, la relación de ambos mundos, ¿no? Que es el Hub, ¿no? Entonces, dentro de lo que es Hub, ¿de acuerdo? El Docker Hub, pues, aquí tenemos, pues, las aplicaciones que nosotros querramos instalar, ¿no? En este caso, la imagen oficial de Pogre, pues, estaría en este Docker Hub en concreto, ¿de acuerdo? Bien, y aquí, hacer esta imagen oficial de Pogre, bueno, pues, simplemente, si queremos descargarnos una versión, ¿vale? Pues, Docker Pool Pogre nos descarga lo que es la imagen. A través de la imagen tenemos que crear los contenedores, ¿vale? Podemos tener un contenedor o muchos contenedores. Bien, aquí no vamos a explicar a lo mejor qué es Docker o cómo utilizarlo, sino cómo lo utilizo yo para tener varias versiones de PogreSQL, ¿no? Pero, realmente, un contenedor no es más que tengo lo necesario para poder ejecutar una aplicación. Es decir, un contenedor, tengo una aplicación. Un contenedor de Pogre, tengo una aplicación de PogreSQL. Un contenedor de PGAdmin, tengo una aplicación de PGAdmin instalada. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener de diferentes versiones de PogreSQL, pues, la versión básica con Debian, etcétera, o alguna especial minimalista, etcétera, del propio Debian, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, según la versión que cojamos, ¿no? Si se es Bullseyes o alfine, ¿no? Pero, realmente, si tenemos nuestro Debian que tenemos puesto por defecto en nuestro Docker, bueno, pues, sería la versión en cuestión, ¿vale? Y, bueno, pues, como podéis observar aquí, pues, yo simplemente, bueno, que es PogreSQL, y simplemente ver que hay una serie de variables que podemos ir mostrando o indicando, ¿de acuerdo? Para cuando cree el contenedor, ¿vale? Porque yo al final voy a crear un contenedor, que un contenedor es una instalación de una aplicación, ¿de acuerdo? Y voy a tener un contenedor para PogreSQL 15.2, otro contenedor para PogreSQL 14, para el 13, el 12, la versión que quiero probar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tenemos varias versiones, o sea, varias variables para esta imagen en concreto, ¿de acuerdo? No para el contenedor en cuestión, sino para esta imagen en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como podéis observar, ¿vale? Bastante interesante, ¿no? Bueno, tenemos aquí varios parámetros. Bueno, pues, vamos a ir un poquito a la aplicación que yo tengo en mi equipo, que no es más que Docker Desktop, ¿de acuerdo? Docker Desktop es una herramienta que está para Windows y creo que también para Mac, que, bueno, que nos facilita bastante un poco la visualización, ¿no? De nuestra herramienta, ¿vale? Después lo haremos en línea comando, que será igual en Linux que en Windows, ¿no? Pero para que veáis un poquito que aquí lo interesante es que tiene una serie de extensiones que han puesto por aquí y, bueno, pues, una de ellas es pgadmin, ¿de acuerdo? En la cual, bueno, pues, simplemente tenéis que buscarlo y darle a instalar, ¿vale? Aquí ya lo tengo yo abierto, pero simplemente darle a instalar y ya lo tendríais instalado, ¿vale? Fíjense que incluso instalar otra herramienta, ¿vale? Simplemente sería darle a instalar y ya está, ¿no? Bueno, pues, como podéis observar, simplemente entramos en la extensión en cuestión y yo ya tengo un pgadmin ahí instalado para poder trabajar con él y siempre, bueno, pues nos va a decir que si se ha actualizado, que si hay actualizaciones, que si lo quiero actualizar, última versión. Luego me resulta mucho más cómodo cuando quiero hacer testing, pruebas o lo que necesite, pues ir a este pgadmin más que a otro en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, como podéis observar, bueno, pues, de esta manera podríamos tener una herramienta visual para poder trabajar con PogreSQL de manera cómoda, rápida y sencilla, ¿no? Aquí no hemos obtenido un siguiente, siguiente, le das a instalar, le das a abrir y ya lo tienes ahí, ¿vale? Y como comentaba, existen una serie de imágenes que podemos ir descargando, como la de la versión 13.10, ¿de acuerdo? La versión 14.7, la versión 15.2, bueno, pues, aquí tenemos diferentes versiones de PogreSQL, ¿vale? Y que simplemente, ¿vale? Simplemente, pues, vamos a ir teniendo esas imágenes. Esas imágenes, como podéis observar aquí, ¿de acuerdo? Le puedo dar aquí al play y decir, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quiere que se llame el contenedor? ¿Cómo quiere que, qué puerto es el que quiere que se utilice en tu ordenador, ¿vale? Que utilice en tu ordenador. Y por dentro va a utilizar el 5.432.tcp, que es el de PogreSQL, ¿no? Y, bueno, otras variables que también podemos ir poniendo, que como he comentado, pues, serían estas variables de aquí. ¿Vale? Esto sería un poco hacerlo a mano, pero en PogreSQL hacemos mucho uso de lo que es Docker Compose. ¿Vale? Es bastante útil hacer uso de Docker Compose, que no es más que un fichero de texto, en el cual, pues, yo voy a configurarlo todo para trabajar con Docker de manera sencilla o de la manera que yo quiera trabajar, ¿no? ¿Vale? Y no tener que estar pensando, bueno, se me ha olvidado ponerle este parámetro, se me ha olvidado ponerle este otro. Entonces, para que veáis, yo tengo varios Docker Compose, ¿vale? Varios ficheros para diferentes versiones de PogreSQL, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, bueno, pues aquí tengo el 14, ¿vale? Y, bueno, aquí sería el puerto que le hemos puesto, ¿de acuerdo? El 14.432 y el 15.433, ¿vale? Y aquí lo que tenemos son dos aplicaciones, ¿de acuerdo? Que se ven en una red propia para ellos, ¿de acuerdo? Una red interna entre ellos dos, ¿vale? Y se ven directamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué queremos que se vean directamente? Bueno, pues porque quiero que se instale un administrador, el PGAdmin4, ¿de acuerdo? Y quiero que se vea con esta versión de PogreSQL en concreto, ¿de acuerdo? Y, bueno, bueno, aquí, por ejemplo, pues le podríamos poner un nombre que sea PGAdmin4, por ejemplo, de la versión 4. Ahí lo veamos pronunciar acá, ¿vale? Para poder verlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la imagen que yo quiero hacer uso. La 14.7, la 14, la que podamos ponerle, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Simplemente aquí tenemos el conjunto de imágenes, ¿vale? Etiqueta soportada del Dockerfile. Bueno, pues la 15.2, la 15, enlaces, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son las etiquetas que yo voy a poder ponerle a cada uno de ellos, ¿vale? Fíjense que simplemente, ¿vale? Pues nos iría un poco a la etiqueta en cuestión. Muy bien, pues este es 14, este sería 15, ¿vale? Y este otro sería el 13, por ejemplo, ¿vale? Vamos a seguir viendo este fichero YAML, ¿vale? Este Docker Compose, que le hemos llamado Docker Compose 14. El nombre del contenedor, este nombre, pues va a ser para poder identificar el contenedor, ¿vale? Es decir, cuando yo tenga aquí mis contenedores, mi listado de contenedores, pues el nombrecito que se le ha puesto, ¿vale? A ese contenedor en cuestión. Los puertos con los que voy a trabajar. Hombre, aquí, si yo voy a estar levantando un contenedor, bajándolo, etcétera, etcétera, pues me da igual usar el mismo puerto, porque yo voy a tener uno en concreto. Por ejemplo, si voy a tener varios contenedores levantados a la vez, pues necesitaré que de manera local, es decir, este puerto de aquí, sea diferente uno y otro, ¿de acuerdo? Para la versión 15, un puerto, o siempre el mismo, el 5, 4, 3, 2, no importaría. Pero saber que si voy a abrir otro contenedor, el puerto me va a dar problema, porque este es el puerto de mi ordenador y este es el puerto del contenedor en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente conocer ese problema que puede surgir, ¿no? Sabéis que no puede saber el mismo puerto usado por dos herramientas, ¿no? ¿Vale? Entonces, solamente una herramienta o un puerto, ¿no? Entonces, bueno, podemos jugar con ello. Bien, aquí hay un fichero de configuración, ¿de acuerdo? Que simplemente, bueno, si lo abrimos, es donde hemos puesto la contraseña del Postgres Password y después, bueno, pues para pgadmin hemos puesto, pues, un usuario y una contraseña que, bueno, que podéis poner la que queráis, ¿de acuerdo? Yo aquí he puesto mi PassWD por poner alguna básica para yo escribir rápido y que, bueno, no lo entretengamos tanto en este workshop, ¿no? Bueno, esta es la red que va a querer utilizar para trabajar, ¿de acuerdo? Que va a ser un puente entre uno y otra, ¿de acuerdo? Se van a ver directamente y, bueno, aquí me gusta enlazar rutas locales en mi equipo con rutas que hay dentro del servidor, dentro del contenedor, mejor dicho, ¿no? Entonces, a mí me gusta, pues, aunque esto sea lento a nivel de funcionamiento, es decir, en producción no voy a hacer que las cosas se guarden en el formato del Windows, sino que lo que voy a querer que sea en el formato del propia máquina virtual o del contenedor que tengo en ese caso, ¿no? En ese docker, ¿no? Pero para testing me gusta poder cambiar el PGHBA, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta verlo directamente sin tener que conectarme a la máquina, al contenedor para trabajar desde el terminal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues uso mi herramienta visuales correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tengo esta herramienta, ¿vale? Perdón, esta relación. Y, bueno, en este caso, como uso Windows, pues le tengo que poner la barra invertida. Si estamos en Mac con Linux, pues le tenemos que poner la otra barra, ¿vale? Por eso, la discrepancia entre una barra y otra. Punto barra que es desde donde me encuentro, ¿vale? Entonces, desde donde yo me encuentro, pues voy a necesitar conectarme, o sea, crear todos los ficheros relacionados con el data de PostgreSQL, que no sé si lo sabéis, pero bueno, es donde está todos los ficheros de configuración, de los datos en concreto, etcétera, etcétera, de PostgreSQL. Y, bueno, y esto es un script de inicialización, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos, un pequeño script, ¿vale? Que lo que hace es crear una tabla en la base de datos, ¿vale? Vea. Entonces, esto va a ser el servicio de base de datos y después tenemos otro servicio que le llamamos pgadmin, que lo que vamos a instalar es el pgadmin hacia el puerto 80 interno, ¿no? Entonces, el 15433 va a ser en mi ordenador y el 80 va a ser en el contenedor, ¿vale? Y, bueno, va a depender de la base de datos, del database, ¿vale? Si paro uno, pues el otro tiene que pararse, van a estar relacionados el uno con el otro, ¿vale? Y, bueno, ¿dónde voy a guardar la información del pgdata? Pues lo voy a poner aquí, ¿vale? Que no quiero mapearlo, como por así llamarlo, ¿no? Pues le quito el volumen y ya está, ¿vale? Que se guarde interno, pues no quiero los ficheros para nada, pues se me guarde de manera interna, ¿no? Y, bueno, pues vamos a verlo funcionando. Venga. Creo que esto se ve pequeñito, ¿verdad? Propiedades, fuente. Vamos a ponerle aquí una fuente grande, ¿vale? Que se pueda ver bien. Bien. Perfecto. Bueno, pues ahora nos toca ejecutar nuestro Docker Compose, ¿vale? Entonces vamos a arrancar, ¿vale? Bueno, primero lo vamos a poner aquí para que veáis que tenemos los tres ficheros que hemos dicho y vamos a crear el 14. Bueno, pues para que se vea todo el paso en imágenes, voy a ir a la imagen, el 14, esta imagen. Voy a marcarla y voy a borrarla. Venga, la 14. Bueno, pues hay un comando, Docker-Compose, ¿vale? Para, en este caso, Docker-Compose, donde voy a trabajar con Docker-Compose para trabajar con ello, ¿vale? Bien. Aquí me pide que cuando lo ejecute, ¿de acuerdo? Pues le diga, pues, qué archivo voy a usar y qué quiero hacer con él, ¿no? Pues yo lo que voy a querer hacer es un app. Es decir, crear y comenzar los contenedores. Entonces, menos f y, en este caso, el fichero que quiero es el Docker-Compose 14 y lo vamos a levantar, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, como hemos borrado la imagen, la está descargando, ¿de acuerdo? Entonces, la ha descargado y, bueno, pues ya está él propiamente creando los dos contenedores. Que si nos vamos aquí, ¿vale? Como veis, ya está aquí, está en uso esa imagen. Y si nos vamos a contenedores, se está creando ese Docker-Compose, ¿vale? Con Pogre 14 y Benjamin 4, el 014, ¿vale? Que, como veis, son los nombres que pusimos en este lugar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues, veamos, ¿de acuerdo? Veamos cómo va, ¿no? Entonces, yo me voy a conectar, en este caso. ¿Vale? Vamos a ver que termine de arrancar. Perfecto. Y, bueno, como hemos comentado, en envirotment teníamos el usuario, la contraseña, ¿no? Bueno, pues, hola, arroba, batiz.net Y, mi passwd. Y ya accedería, en este caso, al pgaadmin. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ocurre una cosa. Que yo me he conectado por el puerto 80 al contenedor. El contenedor interno. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este contenedor en cuestión, ¿vale? Este contenedor en cuestión, bueno, pues, tiene una IP diferente. ¿De acuerdo? Tiene un IP que se conecta entre uno y otro. Se conecta a través de... A través de su network, de su red. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, para que veáis un poco. Ambos tienen una red, ¿vale? Y, en este caso, como veis, es 172.25.01. Sería este de aquí, que esto corresponde al pgaadmin.4. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 172.25.01. ¿Vale? Y después, el pgaadmin, pues, sería la 0.2. ¿Vale? ¿Por qué comento esto? Esto lo comento porque cuando yo quiera registrar un servidor en el pgaadmin, el local pgaadmin.14, ¿vale? En la conexión, pues, voy a tener que poner que será, pues, la siguiente IP, ¿no? ¿De acuerdo? Si hemos tenido dos, pues, el primero es el uno, el otro es el dos, ¿no? El usuario Postgres y la contraseña que hemos puesto, que era MIPASS.WD. ¿Vale? Entonces, como veis, ya estoy conectado a esa base de datos en cuestión. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, ya lo tendríamos ahí, ¿de acuerdo? Conectado para poder trabajar con ello. ¿Vale? Entonces, ya tenemos un PogreSQL 14 para poder trabajar con él. ¿De acuerdo? Bien. Por ahora, bien. ¿Vale? Podéis usar el chat si queréis para escribir algo. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿por qué me resulta interesante ponerlo de esta manera? Os comento, ¿vale? Me ha creado el fichero pgaadmin.data. ¿Vale? Como veis, aquí tengo mi pgaadmin con mi base de datos de Postgres, con mis esquemas públicos y las tablas, bueno, pues, la tabla test, que es la que tengo de inicialización. Luego puedo tener mi sistema precargado con mi SIT, con mi SINCER, con mi CREATE, con todo prefijado de cómo quiero que arranque esta base de datos. Esto es todo inicializado, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, como veis, aquí está todo lo que es el pgaadmin 4. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el pgdata, ¿vale? Para nosotros trabajar con él. Entonces, pues, no sé. Por ejemplo, pghba. Bueno, pues, cuando lo abramos, vemos una auténtica locura, ¿vale? Que no es más que está aquí todo truce, ¿no? O sea, si te conectas directamente desde el terminal, te va a dejar entrar, ¿no? Bueno, pues, este es el método que tiene puesto, en este caso, el pghba, que es el de configuración. O el otro que haya, ¿no? Cualquier otro que haya. Configuración, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues, aquí están todos los parámetros de configuración de PostgresSQL, ¿no? Bueno, pues, también tendríamos eso creado ahí, ¿vale? Bueno, pues, lo mismo. Con las diferentes versiones. Le da control C para cancelarlo, ¿vale? Para ya salir de él. Y, bueno, aquí puedo tener la versión 15. ¿De acuerdo? Entonces, me genera el PostgresSQL 15, ¿vale? La versión de PostgresSQL 15. La 14, la 13, y así sucesivamente con cada una de ellas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues, aquí tendría ya mi PostgresSQL 15, pues, instalado. ¿Vale? Que por aquí arriba, pues, me vendrá la conexión. Bueno, que se está entrando por aquí y cada vez se me va para abajo, ¿no? Pero, bueno, sí. Aquí lo veríamos que tendríamos una versión de PostgresSQL 15. No veo la conexión. Bueno, no pasa nada. Lo compruebo aquí. Entra en el contenedor, ¿vale? Tenemos aquí PostgresSQL. Y, bueno, pues, simplemente aquí veremos en la conexión que tiene que estar PostgresSQL 15, 15.2, instalado. ¿Vale? Y se ha arrancado PostgresSQL 15.2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas sobre esto? ¿Qué os parece? ¿Lo usáis? ¿Usáis Docker? ¿No lo usáis? ¿Cuál es vuestra experiencia con ellos? ¿Vale? Si queréis comentarme algo. Docker tiene muchos comandos. Docker PS, Docker EMAGE para saber las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero en este caso, como veis, lo intento simplificar al máximo. Porque, bueno, la herramienta que necesito también para otras tareas es Windows. Y, bueno, pues, tengo lo mejor de los dos mundos en este caso, ¿no? ¿Vale? Por necesidad o por otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues, para finalizar, comentar que, bueno, que tenemos una formación de PostgresSQL para conocer cómo funciona por dentro, para hacer pruebas, importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera. Que va a ser el lunes, entre el lunes 8 y el jueves 18 de mayo. Será de lunes a jueves de 18.30 a 21 horas, horario Madrid. Y, bueno, va a ser también directo vía Zoom y va a ser 20 horas. Si trabaja para una empresa, bueno, pues, la empresa podría ir vía Fundae. Se podría ahorrar un poco casi el precio del curso completo. ¿De acuerdo? Bueno, las clases serán grabadas y se almacenarán dentro de la plataforma. ¿Vale? ¿Qué temario tendría este curso de 20 horas? Pues, tendríamos, bueno, como objetivo conocer PostgresSQL. No vamos a meter mucho en ello, pero hay 15 módulos bastante interesantes, como el de la arquitectura, el de la configuración, que os he mostrado el fichero, pero, hombre, tiene mucha configuración por dentro, ¿no? El cliente PGAdmin, bueno, hemos visto que existe PGAdmin, pero, ¿cómo se utiliza, no? El propio, la optimización de PostgresSQL, cómo hacer que las consultas vayan más rápidas, que no tengamos problemas, etcétera, etcétera. Que, al principio, recién instalado, todo va muy bien, pero, con el tiempo, puede haber ralentizaciones, ¿no? Tema de copia de seguridad y recuperarlo. Es muy importante, ¿no? Porque, muchas veces, hacemos copia de seguridad, pero no sabemos si es recuperable o cómo se recupera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos en este curso, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, monetarización, actualización de Postgres, seguridad, para ver quién puede acceder, quién no puede acceder, etcétera, etcétera, ¿no? Voy muy rápido, porque, bueno, ¿quién lo da? Bueno, pues, aquí tenemos a Loles, ¿vale? Muy buena Loles, será nuestra instructora de este curso. Y, bueno, tiene muchísima, muchísima experiencia en PostgresSQL. Y, por otro lado, estoy yo por detrás como el director del curso para ayudaros con todas las dudas que tengáis y demás, ¿de acuerdo? Pues, problemas que haya durante la formación, etcétera. Oye, Emilio, que me gustaría ver el curso repetido. Me gustaría que no está esta parte subida a la plataforma. Bueno, pues, bien Loles, bien a mí, podéis como unir caro, ¿vale? ¿Precio? Bueno, pues, el domingo finaliza el early bird. ¿Eso qué significa? Que tenéis hasta el domingo, por si os quería apuntar, a 299 euros, impuestos incluidos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la oferta que hemos tenido durante todo este mes de abril. Y, bueno, pues, que termina en este domingo, ¿de acuerdo? Bueno, posteriormente pasa a 499, que también es un precio muy bueno para lo que es este tipo de curso. Pensad que Interplay divide a este curso por vídeo, sin personas por delante, a 1.200 dólares, ¿no? Es un precio bastante bueno también, ¿no? Entonces, bueno, a partir del domingo, del lunes, mejor dicho, pues, ya pasaría a ese precio, ¿vale? Y, bueno, los que se quieran apuntar el último día, para que nos apunten, hemos puesto el precio un poco más alto, ¿no? Y, bueno, pues, lo dicho, no quería, no quería, lo comentaba, esto es un workshop de media horita, y ahora tocaría conversar entre nosotros, ¿no? Por quitaros la vergüenza, ¿no? Vamos a dejar ya de grabar también, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir, vamos a dejar de grabar, y va a empezar un poquito networking, para conocernos, qué hacéis, etcétera, etcétera, porque, bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre estos workshops, por si os parecen bien, si os gustan, si no os gusta, pero bueno, esto ya fuera de cámara. Venga. ¡Hasta la próxima!